Hola chicos, hoy les contaré datos importantes sobre la literatura ecuatoriana, desde sus inicios hasta la actualidad. Comenzamos por la época precolombina. Esta inició con el arribo de los primeros habitantes a los territorios ecuatorianos entre los años 15.000 a.C. y 12.000 a.C. y finalizó con la llegada de los conquistadores europeos en el año 1492. A lo largo de esta era, la literatura se asentó principalmente en la liturgia, la agricultura y las ceremonias espirituales, expresadas sobre todo de forma oral y en su mayoría representada en leyendas y mitos que hasta hoy en día son contados. Una de las leyendas aborígenes del pueblo cañari es las guacamayas. Se cuenta que en tiempos muy lejanos en la zona austral del Ecuador, hubo grandes precipitaciones que destruyeron al pueblo cañar, dejando solo a dos hermanos sobrevivientes que fueron rescatados y alimentados por dos guacamayas. Quienes luego se convertirían en hermosas mujeres de quienes los hermanos quedaron enamorados. A partir de la llegada de los españoles inició la etapa colonial, en la cual predominaron autores literarios de origen europeo y el estilo se adaptó a la cultura latinoamericana. La producción estuvo influenciada por los acontecimientos propios de la época y se destacaron en ella cuatro movimientos literarios. Crónicas de Indias, narraciones históricas sobre el descubrimiento y conquista de los europeos, geografía y modo de vida indígena. Vale la pena mencionar a Jacinto Coyahuazo, cacique quichua que aprendió español y fue autor del poema Elegía a la muerte de Atahualpa, escrito originalmente en quichua y siglos después publicado en español. El barroco. El término barroco no fue creado por los artistas, sino posteriormente por críticos para hacer referencia a estilos extravagantes del pensamiento. En cuanto a literatura, un excelente exponente es sin duda Juan Bautista Aguirre. El humanismo. Promovió una literatura con un lenguaje más común, rechazando ideas impuestas en la Edad Media. Uno de los representantes del humanismo ecuatoriano fue Aurelio Spinoza Pollitt. El neoclasicismo. Se originó en Europa y se extendió por todo el mundo desde el siglo XVIII. Fue impulsada por los principios de la ilustración y hacía énfasis en lo estético. Fueron de gran relevancia las obras de José Joaquín de Olmedo, poeta de las gestas libertarias de Ecuador y América. Durante el siglo XIX y posteriormente aparecieron tres movimientos literarios. El romanticismo. Fue el resultado de una profunda crisis social e ideológica de un mundo en acelerado cambio. Hubo un realce del sentimiento. Se buscaba un idealismo exagerado. Usualmente un choque con la realidad miserable y materialista. Se destacaron los autores José Joaquín de Olmedo, Dolores Ventimilla de Galindo, Juan León Mera, Numa Pompilio Yona, Julio Saldunvide, Luis Cordero, Juan Montalvo, entre otros. Anhelo. ¿Por qué tan pronto la ilusión pasé? ¿Por qué en quebranto se trocó mi risa y mi sueño fugaz se disipó cual leve nube al soplo de la brisa? Modernismo. Nace en Alemania en el año 1907. En Ecuador se desarrolló de forma especial en la poesía, caracterizado por una ambivalente rebeldía y refinamiento narcisista aristocrático. Medardo Ángel Silva, Arturo Borja, Humberto Fierro y Ernesto Novoa y Caamaño son considerados los precursores del modernismo ecuatoriano. También se los conoció como la generación decapitada por el hecho de la temprana edad de su muerte. Medardo Ángel Silva escribió El alma en los labios días antes de fallecer suicidándose por la misma causa por la que escribió. Por su amada. Posteriormente el poema se inmortalizó en la voz del cantante guayaquileño Julio Jaramillo. El realismo social. Nace como movimiento artístico para causar conciencia en la audiencia acerca de los problemas sociales e injusticias hacia los indígenas. La literatura buscaba demostrar y contar hechos realistas. Entre los autores principales encontramos a José de la Cuadra, Joaquín Gallegos Lara, Jorge Icaza, Fernando Chávez, Humberto Salvador, entre otros. Huasipungo de Jorge Icaza es una historia en la época de la colonia. Relata la explotación laboral y el estilo de vida indignante que llevaban esclavos y trabajadores. Por último, la literatura contemporánea y vanguardista. Influenciada por los conflictos y cambios sociales y políticos que ocurrieron desde los años 20 del siglo pasado. Es un movimiento aún vigente y en constante innovación. Ligado a la denuncia en pro de la justicia. Es una literatura más activista que de salón y rompe con los esquemas establecidos. Se destacan autores como Jorge Carrera Andrade, César Dávila Andrade y Jorge Enrique Adoum. Este último trabajó como secretario personal de Pablo Neruda y estuvo dos veces nominado al Premio Cervantes. Esto es todo y muchas gracias por su atención.